La Más 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 y 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 Sincronización Andrea Orozco Salve unidio al cinco adidoso por hoy y 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 se mueran 10 porwa ronin kawitan senadian tongupoyoprojo sewu tanantosa dosa satustan ngaturakan kali ingin patutkin haryo porwanin konduka carita adeging projon duor wati iokratun duoroko ingin patutkin haryo porwanin kongratun duor wati panjanga punjung pasir paukirlojinawi gemaripah toto kartoraharju panjangus ngarani doa punjung duor kalamontocinengkalos mirodawaning kratun landuring negari pasir paukir pasir samudraukir gunung panjangus ngarani doa punjung duor wati panjanga punjung duor wati panjanga punjung duor wati panjanga tabungkat kattingsya pembahiran bamratun duor wati panjanga punjung kondokan maka bagi panjanga punjung duor wati panjanga punjung duor wati panjanga punjungawat hemos dicho que lo hemos visto hay que estar juntos se lo hacía en la vida y también lo he contado a los padres lo que hacía en la vida se lo había visto cuando se lo hacía en la vida y se lo hacía en la vida y 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 en cada uno de los nombres que se pueden pedir y soñar sólo se le puse solamente no es sin noaghia media que ya en él se ve el tiempo y después de mi lado digo el hijo de chile de tu padre se engancharse cuando se van a ver cuando hay cuando se line y 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 ¡Suscríbete! En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. ¡Esto es solo! ¡Gracias! ¡Como! ¡Como! ¿Como ¿y? ¡Como! ¡Oh ! ¡No puedo! ¡No puedo ni decir nada que yo soy. Lo voy a hacer con el trabajo de tus pelo de los consulados, para conseguir me � OHIMA. No, 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 no. No, no, no. y y y y y y y y ¿Suscríbete al canal? el padre muñeco patiamu kuitinom kakan patiudu lunuron tempar ya dausinu papak kb poronoro projokan podong aduk onong ngarsanin suponetipun ngabdi seporo mangane projok betul wanting ngiru akan tahu sambun samya sumkau ngapiantoro delasan poro kau lo dedak merangsiti sewo Cuando se groupan, en el pueblo se me centra con el pueblo de la ciudad, como mi pueblo, cuando se abandona el pueblo, se me centra en el pueblo en el pueblo, y en el pueblo pueblo, se me centra en el pueblo, y en el pueblo pueblo. Se ha visto, hay un pueblo que no se accedió. Entonces, cuando se acercó a la iglesia, la gente, nochi baratas open dosis 5 gelap turnito numa moan la patta ahora no kaget tan manako lo unigo bilgko prabura wuko nombre pro jondola ti mboten cecola langkung rumi anilari dumaten pengadatan nilar dumaten kwazi banalindro monta niño murwani duke toing penghalis dinio koko prabuka tinggal sumeng ko pengapak brojo katiti milting narkoto Chutó en la calle, y el pueblo roba. No te laissez a los hijos. Ya que va, cuando los espida. Las personas son tan mal, no son tan mal, conformamos a yo. Si les dices se miente a alguien, oplausos a los hijos de Tzaios y no se quedan los hijos. O sea, es que yo soy un hijo. yain para que no sepáis se lo más lejos y en el mundo los que se va a ir a que se hagan a pesar de suerte que se hagan el projón manduro ¿y? ¿cómo ¿cómo ¿y? ¿no adiós de suerte de suerte en el del projón de suerte ¿no? ¿dipisah para ¿no? ¿qué ¿viste ¿no? ¿y? ¿sambón conragis a otámen ingén rayo pun broto Joyo Wangsul ponten projo Ndurwati Hai di tinggal murco kalau Janoko mboten Koko Prabu di pun tilar Polokromo kalian Sanoko ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? viera en la misma y eso es un puro en puro ahora me dano con y puse boton brokola que vengane pon bolaba y nantan pegat a mí sana kan en la plena yo tenan en la que tenen en mekatan kokoprabu boton wenden awanipun murió prayoginipun kokoprabu la jeng latro mita ngatakan sambodro curoti mbali suwan el pueblo carlos pundinidad atoripun war sebudra dateng koko prabu sepatu sakit me jangat piamba pura yugo sebudra timbalon tak kepingin ngerti kepiqe atur mansul animarang pun lagang sidem droning paswanan ¡Suscríbete al canal! 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 UU Kersanipun ingkengroko prabudo so waseso, badin ngelamar dateng kadang kulo diajeng morosebudo, makatan Dini yang wonton pitubasan kulatui paring pangendiko, yang pancar wonton bebono kulatui paring dawuh Kulo bensin badin silak, sumedio minangkani menopo dawuh timbal dalam kancing diwaji Kulo tiwokaton ngadekteri nenggalaniro, micil sangking asto mingis, mingis Mangelingono du aneng telengeng gua pancat nyono Mula trisang kongso gumulung mengamuk punggung Mula trisang kongso gumulung Pertiaga nolok penyakit teruun rapatut Jeningmu rahati mugo Ini penyakit pun disini Melih om meripatmu jeringan kupingmu Iki kadang merdoh, ya i prabu betoro kersno nengro mandura aku bolo diw Iyan kena tak peringgaki mumpung durung tok bacotake dino iki ya i prabu betoro kersno Duru bisop paring wang sulan neng ngaku ini paring wang sulan Pengelamanmu ratak tompo becik saki balio matro karunatu gustimu Iyan sembodros arp ono ingkeng daub Wis arp ono ingkeng bakal gumanti ke marang sanoko Adik wipe bulis rowo Sini pun Kulo muntin swan dumateng negari manduru Kulo swan wuntin projuan berwati Dato sakitin tampi lamutin pun rembak kulo saking jauh nengro pung Sini pun prabu betoro kersno Waih Kok dadi wang sulan koy mengkono eh Opa kupengmu budek balo diwaki sedulur itu otak kadani Aku kadangi wardo ya kersno senat jantum yang kadang wardo Sampun lenggah wantening projuan manduru Dato swan ton merikim ini kelebet tamu kulo yitamu Dato sebutkan badi pinang gini ngakali ngatas mu dayo kok nundung dayo Kowe kelakon boyong sebudro tanpa ngobitutukan bondo dunyoh lan liol yane Iyan bisa mutung tangane bolodiwo Mingis-mingis kortani rumulat risang Senopati manjing ngayuto Ong aglaring pabaratan Ong Dih bolo diwo Iyan mengkono ngedekake sayuboro prang sayuboro pilih Senajan rahatimu ko tanpo kontro tanpo kanti iyan perlu Orang ming bolo diwo wong dorowati koan maju bareng Orang bakal tinggal gelanggang colong pelayu Orang pinter boyong sebudro tak gepuk negor Hei senjaki meripada Orangency meripada Segur ¡Suscríbete al canal! 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 se sienten malengkang romano jimustino begawan turno ginardo por abdi pedo yuintosina wang songkoman dulu yaya diwukairin poro vidotor vidotari ketikurang sabici mamma 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 ¡Suscríbete! 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 De hecho, no se quedó en Polokromo. El pueblo de Pinanggill, el pueblo de Sirikandi, los que se han desayamos. Pero se han desayamos y se han desayamos. Se han desayamos, el pueblo de Pernyar Januco, el pueblo de Piongill, y se han desayamos de las casatrian. Cuando el pueblo de Piongill, el pueblo de Piongill, se han desayamos, los que nos han desayamos. ya sabemos que aquí quedó en marco para ti en Andurua allí en pan en gana kowis ahora que no te anto y ahora que no te derraca malaprayo gody ayer si se detengu karubule srvok dan kó tinggalen a yo kowe uri bebarengan karubule srvok ayer sebatra me manda carl bulisrawo sena janta de aquí mengkis mengkis main kena dipercaya bulisrawo kita kandani nanti spray negi lo tak gambar kebisik loncang lancing wengi digoda wengi ini karu wongki wateng ini kono dadi aku raco cokak bisa-bisa aku disembodros ikut gelomba deni mesake cok nganti gelulang-gelulung tanpa anasik ditujur anasik digolei menggukar pedewang rancuk cok ngau jake coklat pak takonin gulai sebatra ngono apa apa anggepih sebatra kisah gong gong ngono ngono praya gong kelemah ya tadi bujir sebatra ya eh tadi bujir sebatra ya mesak nak karo bulisrawo tenan sebatra kwis inggal maturo kepiyayai baka didau karo bulisrawo pokersok opora jamaah Ratu Ong Sukmo ilang Kuntrang kantringan Unta tinggi sukmo didincingan Pindok ganggeng kulawan lumut Manutoy lining Tirta Lamba-lamba tumekeng Samudro Loyo Rogo lebur Katiu ping Mondro Badiokadus pun dikulut tetep kengetan kalian bapak nih kulup Senatian sak menikupi amba ipun kesupen kalian kulombuk menaikan tos dinten Dipun enge tangkan kalian ku wawos Lajeng kengetan dadeng kulut Winis doya poro garu Koko prabu Ing pengangkampun ngantos kulom niko lepat landu so ambal kaping kalih tigo Ngomong no keng rayi pengiran jano kengkang kulut Raswitani saking mertopodo tumukiwontening jaman kelanggingan Koko prabu Eh Raswitani pun sebut dulu ngaten paman Wah aneh aneh Diklipeng aneh Ban Ban Kwek glemur ah Tidak dibutinnya bulis rawa Iyan kuloi Mong sambun sepuh sambun terima ngatan kemawan buatan menopo menopo Ah Padahal kare sidi seng ditarimingi kaya seng Karpati kumro jani ya tak tutupi lah ini ngau gambar leo kaya man kito Ewa semuano kaya Gemang man yang seng sialan ki bulis rawane Kapa mergokau serati kumbah kumbah kaya Kapa mergokau serati kumbah kaya Kapa mergokau serati kumbah kaya Kapa mergokauł Kapa mergokau Sebabunya keinstruksi seng darah Kapa mergokau krain Wsama mergokau i Kapa mergokau menyalur Kapa mergokau ng MORA Benji Menyan inspiring uang la gente de la casa no es por el padre borrillo jade wopo juan de iso que yo yo y En el mundo no se desvanece y el mundo. Lo que no hay que hacer. En el mundo no se desvanece. Pero si no es que no me dígué. Si no me dígué lo mismo. El mundo no es mas. En el mundo no se desvanece. No lo que no me dígué lo mismo. La gente te hace falta. No lo que me dígué lo mismo. No lo que no me dígué lo mismo. Yo, 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 yo. ya diwaduli kalamena kurapopo mana perlu tak naibu trați tak utanga atupe neunger tende tu lan secaНcileri en agua hidros lewe sin eca turno kenayan atumindak juliko a mai kovacijur da' aprsinaya que singa singura guna yo quiero que me lleven en el barco que me llevo en el barco sebrano arpan, yo no me llevo en el barco me llevo en el barco Yo estoy en el mundo del mundo y me gusta. Y me gusta la pena. Porque los llores me arrastan, los llores me arrastan. Y me arrastan en el plata. Yo soy de plata. Yo soy muy estrella. Me gusta mucho, chicar. Me gusta mucho más. Yo soy profesor, soy es tu. Yo soy muy estrella. en el camino y el camino no hay que seringida como te voy a y y y y y y y y ya no les mandato de la ciudad, y que se cambió poncosarico o pancen kanugran o pomong kembang umum culo piambak buten mangertos nangy wujudipun sekar poncosari paman sekar poncosarico kembang no po sekar ni ku tegeseng gondol poncosico sari ni ku kena diarani sari ni ku isok lakon ni ku kaya dene ambune wong lima sing tadi sesari ni wong lima ni ku wau kila-kilala bisa genek kudunenem lukon jurdimah di genepi nenem menikau minongko dados patroan sak praya-sak praya ginipun paman durno ku lo aturi sesarengan karen ingeng putro ngadepaken koko prabu tawi tamu saking timbul tahunan menikau mangkeng butun badi ku lemban cindri bansiladan koko prabu kukus siatur kudus dinaturipun ingeng putro pun beroto joyo senat jantopate rahadimu kau semantan lah pun pun prayogi ingat tempat beri kemauan dihatsing kulo koko prabu ustad tom paturmu pun kakang kepareng banjul nututi koko prabu manduro awit semurupo yento ikimau ono pengelamar rong perkoro sepisan songko manduro singongkoluru songko ing timbul tahunan timbul tahunan prabu dosa wasiso songko manduro koko prabu kangerzaki kepingin bakal mundut jeneng sirodhawup karo bule serowo singgi oh dados yang ngatam menikau wau kongrayi kangge pengelamar ngatan menopok iyo bu camban ee 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 anano wah ingat pengagek kondur pirang dinong kaya ting selorak kaya aku aku kongger ngalor jeneng sirodhawup selorak 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 teguh ing pamud dising wening ciptau mengkut mbok menowok nyin panjen jauh tosik marang ngagek jeneng siro murib bebarengan marang dimas arjuno ono sangkane biso ngilang yang korom murkolan biso ono sangkane yayar juno buyung kembang ponco sari maka ten koko prabu katja koko m Hulk Bye Bye Sambit koko I M koko 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 Sincronización Andrea Oroz 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 era era el viejo cuando se estáñando en la mano lo que ya estáievo, ya estoy en la mano cuando se estábamos con el viejo, ya regulation ya está ya Carroll si no te preocupes como el viejo de la manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Soyante, soyante! Bukan, señor. Ya capacidad seber Ya Wow, mendid el光 y una creñan moya neurung kelegan lemes memang ganggarpun kelegan musik keno ke peradangan iku soyok yat-yat-yat-yat-yat-yat-ylang wong ratu kok dudui jizit kena rapanya langga mwane ben ngerti kaya turung tak tamani kemanden gok badi pun tamani kemanden menopo siungku iki wisaneng ngungkuli tak soko sencaki kuat ketaman wisaneng siungku nyoto pinjol ngapa-apa zeteng gaya turung tak tamani kemanden menopo siungku nyoto ¡Gracias! 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 ¿Los! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 yo no adecuco debul pancang ya serem temen oblegendog beton tak tukut sakit barang oras yungu atak gentek eh para no 500 web rector ikimo pusokopok senjoto nenggoloi penjenganan puno melajar keteloro nenggolot siloko takulo ngomot eniki wau maknilup haipon mili geteh rakaru-karuan waduh nanti ketieng nabi tokoh juga ngemojuruh monggo mawon eh sb tiba labi kundreces koyong ini yung yung nyilek kacung murung acah suara patut balesna janto akura bakal tinggal gelanggang solong bayu bolo diwujur tinggal pelayu kwe buruh pusaka kura meres ketiban pusoko godo kencono hampir silamu suara patut balesna janto akura bakal tinggal gelanggang solong bayu suara patut balesna janto akura bakal tinggal gelanggang solong bayu suara patut balesna janto belanjang sempurna o 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 ¡Suscríbete! 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 Oh mati, mati. Ayalah, no kok alah. Quebeneran, ayo karang belanikah rumah oratua. Ya sukur, jendrige gemati kuidru. Ayu. Ura kok kowe rumah oratua memungsuang. Lekan nganani aku mana, rumah oratua kok memungsuang. Karang seragam omponging. ya semen carangnya Gus Arzuno opo Petro ponsaniki kasi derek ke putramu monggo diun serang agilipun tindak semandateng amarto ayung gergadut kocok monggo kulo dirakan Baman eh mulatwitsiling sasongkoti non sangking pun saing wukir wusak sonora din sanoko y ¡Gracias! 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 엔 1 1 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a los que mire, lo que voy a hacer es deается y se los que Pasa que hago para tomar nuestras riquezas. Pasa que no podía hacer ahorrarse, iba a tomar su mente, que me voy a salir a darme. Si todavía no puede hacer que me viera a dormir, y de echo el último estarán pensado que todos los que le disagreean. Lo mejor es que para ellos nos ayudan, Sobre suelo. 2 1 1 2 2 3 4 la puerta despedida huirada barniz los de aleatorio las y los de alegría de alegría las y los de alegría ponco wilangan lima sari wos ngaran monko wujuting wajibu wujud pospita pospita anggambaraki kembang kembanging poro pandro wo o raunolio kudoba mung waros mudro ingin patut minum kodadi sesaryening poro kadang kita pandro wo nunggu wajibisa tetep lengkap marang projo ngamartonang que sera en su介ado a los sendidos los partes del estado en la barra de distancia si puedes trading pastibles si puedes tra跟 ti inetichtigos estamos usando cada semana con aprobación lo importante es un y nosotros habíamos encontrado en el pautor de barrio y en el serwell de barrio como tú no sabadur pues lo hemos dado y el señor que la terbicina en el pautor de barrio cuando some тойas y el señor que hay y el señor que lo que hay y le dijo pues que amigos que está también porque Y ahora mismo cuando en la noche se han estando en la noche, simplemente en el lugar de atrasar, los padres de recorte, y la gente se han acutado, a las personas, y a las personas, los padres de suyo, los padres de suyo, los padres de suyo, y los padres de suyo. Y luego cuando se sientan, la gente se llora unirte a mi, lo i y con y los y 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 oh uscita tampon gire sampul bukulun jen panjer kita tompok banjur kita inggal konduro inkraton ngamarto opokang datisabda ulo bec a turno marang sudo y el mundo se va a la casa y se va a la casa, se va a la casa y se va a la casa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ya que estoy aquí, yo lo pundí a ver en el marco si te va a ver yo te voy a ir a una vez que me va a ir a la Marebu si te vas a ver en el marco si te va a ir a la parte de la Pundin en el marco, si te va a ir a la MARCO lo que te va a ir a la forma, si es muy bien si te va a ir a la casa a la casa Yo me confía porque me he le díaz con el de Dios, porque me lo he le díaz con el guión. Entonces, yo me he le díaz con el Señor, al mío él, me voy a dar. Yo me he le díaz con el guión. Me he le díaz con el Guión. Me he le díaz con el que me he le díaz con el sentirme. Yo si yo me he le díaz con el pueblo, me he le díaz con el pueblo. abuelas díaz, ¿qué?, ¿qué? iban, abuelas y de amor, no me gusta a pedirme que hay que pasar a buscar ah, coba díaz, papá ... A-a-a, a-a-a-a ... ... ... ... ... ... mendo iseng kurawiswa uuuh uuuh oh yo y aquí se nge nos díaz ari kembang poncho salí engan usáren bener orá bakal luput panjang ape temenan ayoki singpan en tadi damani polo kadang-kadang me katan paman sinarito tatkola semenosang topo begawan turno songkok kesesok manah doyoto bisa ngaturaki puspinto poncosari marang projondropati ngasto cundo manik kasawatakan radenis diusak narikon jungkal kapisanan jatuh ngoro jagat manik rojo diwaku opo yoiki cobane pukulun podo nang tatkola pareng jauh awet ngendika ake yang ingin buso nyare ake wahyu ngong kraton ngamarto i penyilingani kakang buk waro sembodro lananya ngopo subapi kok tadi sing begal pendita durno upomo tak tututi barisan ngkuru mok cetoyan bodo kalani yowis anani aku bali badan spoto dah diatur marang projondropati ngamarto ah yo lo leco díucu ni lo que acá en turno becaso que mayangan oraca ngelang wajú poncó saripón kecegál tangan kula yuk níngku pripón seránane wau setiwa kulapu si amanggén tekan dorowati menopo gitan gitan kanggi awet Sembodro bisa nompó yang pancén tulus yang bisa ngulik aki monggo sampe anisong gulik ini serono ngerebut nikumangki yang nganti kedengang kompon menang-menang mawanto bab urusan konangan nikumangki dipikir buri sehingga pokok amai dewasa ini melayutang dorowati ngatur ke ini serah-serah Sembodro diboyang urusan bab anane kulang ngapusimangki buri ok dipasrakanggernotoma juru monggo kurodhereke selamat menikmati 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 jepul jelam prong singsoan le culo-culo kan mas we mambu kembang mantén i y en aku kok mambu rapata enak oh mesti mesti bagong ikip encik orang kato kulepis pirang-pirang dinora tau tak kumbay mongkosak emburi copot sitok tadi ngambong-ngambong diwong semene aku ya melu munggak kraton ngono eh Rekane monokoy ada dicukongnya mendonong ayo arpoknya ke nomor kayo ngemandu kayak ngerti naik kowe ya rada di gugul eh ya sekarang wongkin agak dong cilokoyos kongenek ini bukunes yang jadi wacom mambungi kaya jadi langke lo kumbeng jadi wacom wongenem lah Rael kan mulai meneng wajah jauh semenang nasi nanggung jawab kok Rael ayo wajah arjuno podo pasuki ngun pangistonipun koko Prabu dimasver kudoro rambagek ke ora bagek no selamat wajah dati manten ora selamat wikirup mulai ku rasa dati manten ming di cengis ngono kowe tekodok ya mambu manten eh ngipun kajenge kengrayi dati manten pun kajenge koko Prabu wonten daho menopo kulo katimbalan sowan awet yang ngantos ke dangon meningko mangke kulo tipun ajeng-ajeng kengrayi di ajeng wisowati wis kono ke mulai kono datar barap sekwito wikirup sekwito wikirup sekwito wikirup perkara tatis apah ga ga gleem ya awetbing k place wikirup boba wikirup 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 Ahora no soy soy shakibu duneo yoke y te lo aque bojo mu ke pies wadirer peh no wetongen tanos dilongkasih sanggles repot pesuraiso ngoyak aku a gente le reposición we go ya Iki yang rembuk bucuna semar opong rembuk negoro angélico meng ngomong ke barang anggur kagepon mongga wani kira bukan TV urusan wong Cile dodene wong Cilepian piaya kong ya kurusannya ke piaya kong ayo John nangkein Aura nangkein yorak ke sender kok ya ya Maarten anggurono bago ngomong way malah ngalah ke piayi leo mau ngomong dimas arjuno wonton bareng ada wu dimas tak timbali sini ke jobo mung supaya manung gal disik marang poro kadang pandu ingin koyo mengkono mauraka susukun duronong madu koro yang durung negoro ngamarta dilenggai wahyu kembang ponco sari uwing gian makatan Kulo kantun dire ayo yang pikir e sumpek di Lelipur mau ragam kawa potoni bujumu yang raiso pisah putri kongono wedupeni tegel karo sembuh terus sengit aku aku tidak sengit kau kadangnya pungkang gercok nyencang buju di sengiti sedulur aurap muda pengalamannya ayo ya nggihpun mangki mangki kulo singkat sing ngelalipur bendoro nggihpun kat singe bago ngololo kulo nggihpun kat singe ya aku kini semelang karo bok mune nganti mungko padudun aku mesti kalah aku ngerti aku semelang naik gamlamu di tol ojo semelang mar ngajah ngajah nggihpun uuun nalin drumbek merutomo uuun legkotunya liloin ngeprono uuun taneggi ingang usamyulenggah diri ngantos pari porno genyi Imbalucono kucapu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sin viso wakwakil pancang galak temenan tocan iran doela viso wate aku rara ngerti akan guntung kak gudik tok me va a salir leongo un poco y leongo ni lo que te agradezco en la cara yo 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 y 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Petro nun, orang nero jebul wisowati badar dadi butowadun arah, tenan. Si loco to samian yang terus kar wisowati, wisok lakon mah dipangan. Aduhlah sujok no, ko ono diwoparing pengenget-engget karo aku. Ini nganti aku ke bacut-bacut wisok lakon disesep ketihku karo wis. Ha, gena disesep kok ya. Ayo, untung ini aku pun bisop, reng, apa, wisamumwati panang. Main lah. Gareng-gareng bingung, aduh, wisowati jaluk kawin. Senggara-gara. Pun monggo klator kekeng rokok yang wisowati sampun boton-boton dengan iyo Petro. Senggara-gara. ¡Gracias! 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 Madiak, waduh. Aku bareng kurungle membekir keringan zaman negoro ngaleng kokobong. Ayo, balik, 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 balik. Yoh, tak balik. Yoh, balik, balik. Balik, balik, balik. Balik, balik, balik. Balik, balik, balik. Balik, balik, balik. En la tienda no es el março de la boca. Los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros. Los extranjeros no son de nada, no son de nada. Música 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 Aduh mati aku culno, tak melayu aku terima kalah. Música 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 Música